¿Por quién serías capaz de sacrificar tu libertad? Por la gente, por un gobierno jamás. Secretos de Estado cuenta la historia de la vida real de una chica británica que, mediante la filtración de un correo electrónico confidencial, intenta impedir una guerra. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Me parece una película muy emocionante. No tenía yo noticia de cómo se había dado este hecho, pero creo que la manera en que lo plantea la película, aunque esté ficcionado en algunas partes, lo hace muy bien. Y además, te queda muy claro cuál fue el papel que jugó esta chica. Keira Knightley, por su parte, está muy bien en el personaje y créanme, es una película muy inteligente que los va a hacer pensar, sobre todo porque todo esto tiene relativamente muy pocos años de haber ocurrido. Estoy de acuerdo contigo. Es una película que a mí en lo personal me sorprendió. Me gusta mucho la manera en que abordan diferentes ángulos. El punto de vista periodístico, el punto de vista de lo que pasaba dentro de las oficinas, el punto de vista de los abogados. Y cómo se va armando este pequeño rompecabezas del caso de esta mujer. La historia es muy interesante. Nos va a poner a discutir al salir del cine. Y sí, las actuaciones y el elenco son todos de primera línea. ¿Dime, la ves o no la ves? Por supuesto que la veo. Me parece que es uno de los buenos estrenos de esta semana. Yo también la veo. Y créanme, van a estar todo el tiempo intrigados para ver a dónde te va a llevar la historia. Como le fue en otros sitios, tenemos que el Rotten Tomeiros tiene un 83% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 63%. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter como la veo o no la veo. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama la veo o no la veo donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. Gracias.